tercer sobre ahí me encantó esta figu una patinadora muy a la moda dos hermanitas lol que nos saludan hola wow miren esta figu es una lol lo que da como una sirena y es brillante esta figurita sorpresa está vestida muy canchera y muy color pastel no hay qué belleza esta mascota queen vamos a pegarla allá ahora la número 42 en tonos pastel seguimos con la sirenita la 66 y la 58 está muy cerquita la pegaremos aquí y a esperar a que llegue la otra de al lado y la última de este unboxing la 113 mira esto no termina aquí y quieren saber qué se viene en los próximos vídeos miren sobres y más sobres para seguir abriendo juntos qué esperas para suscribirte te espero en el próximo vídeo y la figu llena de amiguitas se va directo a la primera página porque es la número 6 cuántas lol habrá en esta imagen cuando esté completa segundo sobre mmm ya soma una brillante qué emoción es una baby lol con chupete y muchas estrellas si las figus que traen 6 en 1 estas me encantan veo bien es una mascotita mitad gatito mitad sirena este es un gatito que quiere ser conejo y lleva puestos zapatitos y una lol sorpresa con su look de los 60 vamos a pegarla y ahora las 152 que es una figu ovalada tratemos de que coincidan los lunares ahí está y con la siguiente completamos una super imagen de 3 figus seguimos con la figurita de 6 tengo que decidir quién es la reina del baile voy a empezar con ella la pondré aquí ahora nuestra lol de traje rayado la ubicaré aquí la de gorrito será la reina del baile a ti te daremos el segundo puesto a esta baby lol la pondremos por aquí abajo aún le queda mucho por aprender y por último esta tiernísima lol vamos a pegar la 98 la baby lol brillante tercer sobre ay, me encantó esta figu una patinadora muy a la moda dos hermanitas lol que nos saludan hola guau miren esta figu es una lol bloqueada como una sirena y es brillante y es brillante esta figurita sorpresa está vestida muy canchera y muy color pastel, ¿no? ay, qué belleza esta mascota queen vamos a pegarla ya ahora la número 42 en tonos pastel seguimos con la sirenita la 66 y la 58 está muy cerquita la pegaremos aquí y a esperar a que llegue la otra de al lado y la última de este unboxing la 113 pero esto no termina aquí y quieren saber qué se viene en los próximos videos miren sobres y más sobres para seguir abriendo juntos ¿qué esperás para suscribirte? te espero en el próximo video